Ex-mandatarios de América Latina y España exigieron más presión de la comunidad internacional para que se reconozca la voluntad del pueblo venezolano expresada el pasado 28 de julio. Así lo señalaron en el noveno diálogo presidencial organizado por el grupo IDEA. No ha habido presión, no nos confundamos. Biden ha tenido la política más patética hacia América Latina. Él aflojó las sanciones petróleas. ¿Qué presión? Él le devolvió a Alex Saab, el tesorero del conglomerado criminal. Él devolvió a los sobrinos. ¿Qué presión? Fue contemporización y apaciguamiento. Lo que pedimos es que reconozcan el triunfo del mundo y que ahora aplique la sanción. No le pedimos a Biden que ayude a María Corina, que deje de ayudar a Maduro. Eso es lo que estamos reclamando a los países de la Unión Europea, de Estados Unidos y a los hermanitos de Maduro en los gobiernos de Colombia y de Brasil. Sean más demócratas y menos serviles a la dictadura. Gracias. Han transcurrido ya tres meses desde que en Venezuela la soberanía expresada en el voto le fue negada al pueblo venezolano por la dictadura delincuente que usurpa su gobierno. Asistimos a un nuevo episodio en la pendiente de degradación democrática, violencia y éxodo inducido que padece el continente americano. Toda ceguera voluntaria sobre el golpe de Estado que ha prestado por Maduro es cómplice de su atentado a esta democracia. Entretanto, en una intervención telemática, la líder opositora María Corina Machado afirmó que llegó la hora de que la comunidad internacional actúe en favor de Venezuela. La verdad es que Venezuela unida derrotó la tiranía con sus reglas. La verdad es que aunque las actas dicen que eran 70-30, hubiesen votado a los venezolanos afuera, muchachos que no dejaron de inscribirse, los que cambiaron de un lugar a otro, esta elección hubiera terminado en menos 90-10. La verdad es que el mundo entero conoce los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro. La verdad es que el mundo tiene que actuar, porque los venezolanos hemos hecho lo que nos corresponde. La verdad es que estamos en la obra definitiva y que ya no hay excusas. Además, el expresidente de México, Vicente Fox, denunció la grave violación a los derechos en Venezuela. Es gravísima la situación de Venezuela, es una violación flagrante a todas las reglas de la democracia, a todas las reglas de la civilidad, a todas las reglas de la tranquilidad, la paz. Es una nación que está en manos de un gorila, de un dictador, que yo creo que una manera única que lo vamos a usar para afuera es con los pies por delante, porque no veo otra manera que ese necio recapacite y escuche a su pueblo que le ganó, que ya no lo quiere, que ahora quiere una nueva administración, un nuevo gobierno. Estas declaraciones se dieron en el noveno diálogo presidencial, foro anual del Grupo de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, integrado por 37 exjefes de Estado y de gobierno que se realizó en Miami, Florida. Y el diputado luso Paulo Revelo destacó que el Partido Socialista respalda el derecho internacional en el marco de un encuentro con opositores venezolanos que buscan el reconocimiento de Edmundo González Urrutia en Portugal. El Partido Socialista está siempre del lado del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, del respeto por los derechos humanos, contra la represión, contra la persecución política, por la transparencia y naturalmente por la democracia. Estos son valores absolutamente esenciales para el Partido Socialista, que los defiende no solo en nuestro país, sino también en todos los escenarios internacionales, sean las Naciones Unidas o la Unión Europea. Todos los diputados que hablaron por las distintas fracciones con las que hemos conversado, reconocen que en Venezuela se violan los derechos humanos, reconocen que en Venezuela hay presos políticos, destacan el papel jugado por Edmundo González, por María Corina Machado, hay elogios, el aplauso que se le dio a Venezuela el día de ayer, porque no fue para mí, fue para Venezuela, fue para la gente que estaba detenida. Y por lo tanto, lo que aspiramos es que ese reconocimiento y esos discursos se transformen mañana en el reconocimiento en el mundo a María Corina y al pueblo. En otra información, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que al menos tres cárceles donde se encuentran presos políticos, fueron convertidas en recintos que sobrepasan los conceptos de máxima seguridad debido a las limitaciones que presentan para los reclusos y sus familiares. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que 38 de 52 cárceles se encuentran operativas en Venezuela. Además, denunció que los centros de Tocuyito, Tocorón y Yare 3 fueron convertidos en cárceles que bajo su perspectiva sobrepasan el concepto de máxima seguridad en las que se alberga a la mayoría de presos políticos detenidos arbitrariamente en el contexto postelectoral. Nos encontramos que por lo menos entre centros de ellos, lo que tiene que ver con Tocuyito, con Tocorón y el propio Yare 3, el propio Yare 1, lo han rehabilitado simplemente para meter presos políticos en este tema en particular. Y estas cárceles las han convertido en cárceles, yo diría que están más allá de cárceles de máxima seguridad. Hemos visto este tipo de metodologías que están implementando y es totalmente contraria a lo que tiene que ver con nuestra legislación como tal. Entonces, quieren extremar una situación en nuestro país que no se corresponde con unos estándares internacionales, sino en todo momento en lo que son violaciones continuas obtenidas y sistemáticas a personas privadas de libertad. Durante la presentación del informe Derechos Políticos de los Privados de Libertad, el organismo detalló que al menos 42.863 personas privadas de libertad se encuentran habilitadas para votar en Venezuela, 22.237 en calabozos policiales y 20.626 en cárceles. De este último grupo, solo votaron 1.900 reclusos, que representan un 9.21%. 9.21% fueron los que tuvieron derecho a esa participación como tal. Y por lo tanto, este tipo de informes que nosotros siempre damos, ojalá sea precisamente para que ellos se revisen y esto por lo menos se pueda solucionar para que sean todas las personas que están privadas de libertad y tengan este derecho como tal. Se habló que 18 centros de votación a nivel nacional estuvieron dentro de las prisiones.